Hola, buenas noches. Lo primero es felicitar a Almanza por la victoria. Creo que ha sido un partido en el cual hemos entrado muy bien, de ritmo, de intensidad. Creo que echando un poco atrás los fantasmas que teníamos encima, me ha gustado el equipo. Ya te digo, en cuanto al ritmo, la intensidad, todo lo que queríamos para este partido. Hemos entrado muy bien, pero es cierto que el desacierto, especialmente en la línea de tres, nos ha lastrado un poco. Eso nos ha colapsado. Evidentemente, Almanza también ha hecho muy buenos minutos en esos momentos. El segundo cuarto, yo creo que hemos estado demasiado espesos. No hemos estado, seguíamos sin tener desacierto de fuera que nos permitiese abrir un poco el campo. Y ahí Almanza sí que nos ha dominado en ese segundo cuarto. Yo creo que del tercer cuarto hemos salido a la cancha bastante, bueno, más acertado, con mucho mejor ritmo. Estamos más sueltos y buscando un poco lo que realmente queríamos para este partido. La gente, al final, cuando anota este equipo, se siente mejor. Y bueno, al final hemos llegado a un partido muy igualado. Almanza es cierto que también el acierto que ha tenido hoy en la línea de tres ha sido muy alto. Con lo cual, eso les ha dado ventaja, sobre todo en momentos en los que ellos estaban pasando por malas situaciones. Y yo creo que ellos nos han lastrado mucho en el rebote ofensivo, que nosotros solemos ser un equipo que dominamos bastante bien en el rebote, tanto en defensivo como en el ofensivo. Y eso ha provocado que muchas segundas opciones hayan sido triples, dos más uno, que ahí sí que nos ha hecho daño. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy muy contento con la actitud del equipo. Hoy he visto un equipo que ha peleado los 40 minutos, cuando salían cosas bien o mal. Y al igual que hay muchas veces que hay que ser crítico, yo hoy, bueno, tengo que felicitar a los chicos. Han hecho un grandísimo trabajo y ahora lo que hay es que preparar el siguiente partido y tratar de solventarlo. Muchos nervios en la pista, quizás. Se nota que ya estamos llegando a final de temporada, a final de esta primera fase, mejor dicho, y que hay muchos juegos. Claro, es que aquí todo el mundo se juega algo, ¿no? Entonces, para nosotros haber ganado hoy aquí era un esplazo importante de moral, de confianza. Sabíamos que este partido era importante. Bueno, Almanza igual, también están peleando por sus objetivos. Y evidentemente era un partido como está siendo toda la temporada, ¿no? Aquí cada partido cuenta y lo único que, bueno, necesitamos ese pelín de suerte, ese pelín de fortuna que también necesitan los equipos en ciertas fases de los partidos para llevarnos una victoria que realmente nos dé ese pozo de tranquilidad, de confianza, que yo creo que los chicos están trabajando bien y estoy muy contento con ellos. Almanza llegaba después de un parón importante, dos semanas parado por el COVID. Bueno, ¿qué le ha parecido el equipo al margen? Bueno, al final lo del tema del COVID estamos pasando todo. Nosotros pasamos también dos semanas con prácticamente todos los jugadores. Nosotros decidimos no hacerlo público, pero realmente al final se nota, ¿no? Que a los chicos les cuesta arrancar y a nosotros nos está costando, ¿no? Nosotros estábamos en el mejor momento y resulta que eso nos paró, ¿no? Entonces, bueno, yo ya te digo, yo es que no soy de poner excusa. Aquí hoy Almanza ha sido un mejor equipo que nosotros, según dice el marcador. Ellos han estado más acertados en los momentos puntuales y hay que felicitarlo. Lo demás, lo del COVID, lo de las lesiones. Mira, yo creo que en la situación en la que estamos tenemos que dar gracias de que estamos aquí, de que estamos trabajando, de que estamos jugando, de que el aficionado de su casa puede ver al baloncesto y puede disfrutar de ello. Y todos los equipos pasamos por altibajos. Esto es una situación nueva, lo del COVID, pero antes eran lesiones, antes eran, bueno, de muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí es que no soy de poner excusa, ¿no? Cuando tienes un partido hay que afrontarlo con lo que tiene, cómo ha hecho Almanza, cómo hemos hecho nosotros y nada más. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. A vosotros. Gracias.